Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Daniel Martel, coleccionista de monedas y billetes de los Estados Unidos. Y en esta oportunidad les quiero mostrar unos billetes muy interesantes que seguramente lo tienes en tu colección o seguramente lo tienes en tu billetera y no te has dado cuenta. Si estás interesado en aprender más de este tema, entonces te invito a que te suscribas al canal, dale click ahí y activa la campanita de notificaciones. Sabiendo todo esto, continuamos. Muy bien amigos, tenemos acá ahora un billete de 2 dólares con estrella. Para aquellos que no saben lo que significa la estrella, quiero decir esta estrellita al finalizar el número de serie, quiere decir que es un billete de reemplazo. Está reemplazando un billete previo a que tuvo un error de impresión, un error de corte o de alineación. Y obviamente lo destruyen y vuelven a hacer nuevos fajos de billetes, pero esta vez con estrellas. Como puedes ver, la estrella de la izquierda tiene un punto en el medio, sin embargo, el de la derecha no lo tiene. ¿Cómo se llama este error, Daniel? Se llama el Solid Stat Error. ¿Ok? Así que bueno, tenemos acá ya certificado por la compañía PMG y en grado 58. Excelente. Y vamos a ver entonces a cuánto se vendió en una subasta. Y se vendió por 180 dólares en febrero del año 2023. Una hermosa pieza como esta en grado 58, honestamente, para mí se fue un poquito barato porque este tipo de piezas son muy, muy coleccionables actualmente. Así que bueno, vamos a ver ahora el siguiente billete. Muy bien amigos, tenemos acá ahora un hermoso ejemplar serie año 2017. 2017, un billete moderno. Solid Stat Error. Pero aquí, amigos, ojo, pestaña y ceja. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué? ¿Por qué dices esa frase? Pues para que aprendas, hijo, hija. Mira, ves que hay un puntito blanco dentro de esta estrellita, pero es un puntito bastante ligero, ¿correcto? A comparación de esto, que es un punto más grande, más visible. Pero a pesar de que tenga un puntito ligerito, ¿ok? Se le puede considerar Solid Stat Error. No lo digo yo, lo dice la misma compañía PMG, Paper Money Warranty, grado 66. Daniel, ¿qué son estos números? No entiendo. Bueno, te explico. Los grados son del 1 al 70. Y las únicas personas que te pueden dar grados son las compañías certificadoras. Y, pues, depende mucho del estilo, del papel, la calidad, qué tantas veces se ha tocado el papel, cuántas huellas digitales, si hay dobleces, manchas externas que no pertenecen al billete, etcétera, etcétera. Todo es un estudio. Y, bueno, vamos a ver, entonces, a cuánto se vendió en una subasta. Se vendió por 104 dólares en diciembre del año 2022. Así que, ojo, pestaña y ceja, ya saben, amigos, de repente tienes ahí un billetito, mándalo certificar para que den el mejor grado. Ahora, personalmente, pienso que se vendió muy barato. Esto debió venderse por lo menos por 200 dólares, ya que viene ya la certificación incluida. Pero, bueno, amigos, es la oferta y demanda de ese momento. Amigos, tenemos ahora un billete de 20 dólares año serie 2006. Es un billete hermosísimo, certificado por una compañía que se llama PCGS, en este caso, grado 65. Las únicas personas que te pueden dar grado, ¿sabes quiénes son? Las compañías certificadoras. Bueno, ahora, Daniel, yo no sabía que existían billetes de 20 dólares este error. Pues déjame decirte que sí. Y no solamente el de 20, también aparecen billetes de 50. Obviamente también aparecen billetes de 100, ¿ok? Hay personas que coleccionan este tipo de error del 1 al 100. No importa el número de serie, o sea, los años, o puede ser el mismo año. ¿Ok? Así que atención con esos detalles. ¿Ok? Bueno, ¿a cuánto se vendió este billete? Dímelo, Daniel. A ver, vamos a ver. Baby, 211 dólares con 50 centavitos en octubre del año 2013. Ok, amigos, ahora les hago la pregunta. ¿Ustedes con qué billetes les gustaría hacer una colección con este tipo de errores? ¿Con billetes de 1, con billetes de 2, de 5, de 10, de 50 o de 100? Por favor, déjamelo saber en la cajita de comentarios. Bueno, amigos, muchísimas gracias por la sintonía. Mi nombre es Daniel Martel y nos vemos en un próximo, próximo capítulo. Ya saben, compartan. Chao, chao.